Música Esta es la sala de cárceles es de allí hasta más o menos la puerta de la celda de la puerta de la celda hacia el otro lado, hacia el exilio bueno, también lo que podemos ver son estos mamelucos que son los uniformes que usaban los presos políticos presos y presas políticas los cuatro que están acá atrás son originales porque los últimos presos políticos hombres salen con el uniforme puesto no así las mujeres pero nosotros hicimos una réplica para mostrar que ellas también usaban uniformes que no eran inocentes, ¿no? porque tienen el número porque no podían ser más llamados por su nombre una vez que eran detenidos perdidos y detidos claro, el rasgo identitario primario es el nombre el tratamiento de la cárcel era eso que la persona renunciara a su identidad es una importación de los campos de concentración nazi esta idea y además tenían un color los uniformes que los colores eran cinco acá tenemos rojos y negros que eran los considerados más peligrosos Entonces, en el penal, que tenía cinco pisos, estaban divididos por pisos. Los colores eran rojo, negro, azul, verde, amarillo. Y bueno, los presos de un sector no podían vincularse con los presos de otro sector. Las mujeres también estaban divididas por sector y también tenían un número. La diferencia era que el número en las mujeres se reciclaba. Es decir, una presa que dejaba la cárcel liberaba su número y ese número... En los hombres no. Los hombres quedaban con ese número y ese número ya dejaba de funcionar cuando... ¿No lo considerarían más peligrosos? No sé, habría que ver. Porque, no sé, más peligrosos o no sé. Ni siquiera las podían conservar el número de las mujeres. Me acuerdo cuando uno hace una entrevista a presos y a presas, le preguntás por el número y te lo sacan de adentro, los tienen como nacidos, ¿viste? Como una cosa que les haya... ¿Y era su nombre? Que les había quedado impregnada, ¿viste? Difícil que alguien te diga, no recuerdo el número que me tocó. No, era su nombre. Era como lo llamaban, era su identidad. Sí, terrible. Era la manera de saber quiénes eran. Bueno, estos son artesanías hechas por las presas y por los presos adentro de las celdas, ¿no? Porque ellos tenían que permanecer siempre recluidos en su celda y salían un momento en el día para el recreo que variaba según el establecimiento carcelario y el periodo. Porque iban cambiando, iban trasladando a los funcionarios de cada cárcel para que no se generaran vínculos de afecto con los presos. Y hay distintos materiales. A mí las que más me gustan son las de hueso, las piezas de hueso. ¿Qué comerían? Son los huesitos reciclados de algún nasópago, de algún guiso. Son días más huesos que comida. Sí. Pero usan distintos materiales. Algunos reciclados y otros materiales se los hacían traer por las familias. Los objetos, estas artesanías, obvio que tienen como finalidad ser un canal de liberación. Pero además lo usaban para hacer finanzas. Los presos y las presas políticas en Uruguay tuvieron que pagar además por estar presos. Entonces en las visitas las familias retiraban estos objetos y los vendían. Una aguja, un anillo. Bueno, también pasaban algún símbolo prohibido. La estrella de cinco puntos era un símbolo prohibido. Y en estos trabajos se podían hacer. Yo entrevisté a una expresa que ella hizo, creo que son siete letras la palabra libertad. Entonces hizo siete almohadones y en cada almohadón le hacía esa figura, como la L, la I. Y le iba dando de a un almohadón a la madre. Y cuando completó el juego, completó la palabra libertad. Que fue otra palabra prohibida también, ¿no? Sí. Como un punto de libertad. Ese objeto es muy lindo. Es un libro de política. Es la historia del partido comunista vietnamita que un preso lo transcribe en un paquete de hojillas. En el piso dos del penal de libertad funcionó una biblioteca clandestina. Bueno, y ese libro estaba ahí. Es increíble. Es buenísimo. La creatividad. Y después está el balancín que está muy interesante también, que es hecho por los presos, para poder llevar un control de la medicina que le daban a los compañeros. De repente algún médico prescribía una cierta dosis, pero bueno, les daban cualquier cosa, ¿no? Y de esta manera podían llevar un control de la medicina que le estaban suministrando a sus compañeros. Y a vos, ahí estaría Engels y todos esos. Terrible, ¿no? Porque son muchísimos los casos de los presos que mueren por falta de asistencia, malos diagnósticos, malos tratamientos. Hay muchas denuncias. Muchas denuncias. Está la sala 8 del hospital militar, que fue espantosa. Era la sala destinada a los presos políticos. Sí, nosotros teníamos un familiar, el oso Cachelli, por falta de asistencia. Claro, son muchísimos los casos que hay. Y esos casos quedan como impunes, ¿no? O sea, bueno, quedan impunes. No, si murió ya está. Es quien te cubre la verdad. El hotel de 5 de 3. Claro, pero es que les cobraban alimentación, vestido y alojamiento. Eso era lo que ellos les cobraban. Bueno, y las puertas son estas del penal de Punta Carretas y la otra es del penal de Libertad. Este es el único objeto que compró el museo. Los demás son todos donados. Lo compró en un remate. Cuando empiezan a desarmar el penal de Punta Carretas para hacer los shopping después. ¿Y no se pudo tener nada de la carrera ahí? Bueno, se hace, es en el 87, vamos a revisar, pero creo que es en el 87, que deja de... Sí, fue cárcel desde 1915 hasta 1987. Pleno neoliberalismo en el Uruguay, ¿no? En la década del 90 no había ni una sola política en memoria. Yo creo que si hubiera sido después quizás se le hubiera dado... El gobierno de Sanguinetti. Sí, es el gobierno de Sanguinetti y después, bueno, es bien. Claro, no me acuerdo en qué momento empiezan a construirlo como cárcel, si fue exactamente de ahí, como shopping, si fue exactamente de ahí. No, fue por el noviembre. Por eso, ahí estaba la calle, la calle Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!